Aprendo a Camagüey Protagonista de incontables páginas en la historia y el arte, Camagüey es una ciudad con un reconocido patrimonio material y espiritual alcanzado a lo largo de 510 años. Oportunidad para reflejar el quehacer de las manifestaciones artísticas será la Semana de la Cultura, prevista del 1 al 7 de febrero. Se mantendrán los espacios habituales acostumbrados, caracterizados propios del evento, como la lectura del bando que deja oficialmente inaugurada la jornada, la gala inaugural que se hará en el parque, que también quedará inaugurado de nuestro teatro principal de Camagüey. De igual manera, el día 2 haremos un desfile inaugural, desfile inaugural que se hará de la Plaza de los Trabajadores hasta el Casino Campestre. Como obsequio a la antigua villa, artistas y agrupaciones se animarán los principales escenarios. También se insertarán invitados. Sobresalen, entre otros, el encuentro de escritores, el de Interpretación Patricio Vallagas, el Salón de la Ciudad, el Simposio Internacional, Desafíos en el Manejo y Gestión de Ciudades, y el Nacional de Patrimonio. Cómo tratar el patrimonio desde la radio, cómo llevarlo a nuestros oyentes y que conozcan un poco más, no sólo del patrimonio de cada una de las ciudades, sino también del patrimonio radial. Otro momento esperado por muchos es la Feria de Arte y Artesanía FENAR 2024, organizada por la filial agramontina del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Vamos a tener en este año varias subsedes. La sede principal va a ser el recinto ferial, y va a estar también como subsede en el ACA y en la filial Camagüey, en la sede de la filial Camagüey. Pero también es importante que va a tener un corredor de las artes plásticas. Igualmente habrá reconocimiento a personalidades e instituciones y propuestas de la Oficina del Historiador, que también sobresalió en la reparación y embellecimiento de obras. Y algunas cosas con novedades. El uso de las nuevas tecnologías, la posibilidad de realizar proyectos inclusivos para las personas que tienen limitaciones físicas, ya sea ciegos, ya sea personas que tengan problemas con su capacidad motora, novedades. O sea que hemos podido hacer proyectos a la altura del siglo XXI. Durante siete días, profesionales aficionados y la enseñanza artística ocuparán teatros, lugares públicos y comunidades. Los festejos tienen como protagonistas a los que tributan a la vida artística del territorio. Hoy estamos muy distantes de la fecha fundacional y a la vez muy cerca. A 510 años de fundada la ciudad, se organizó un programa para la Semana de la Cultura. Jornadas que mostrarán las riquezas y los valores más genuinos para el disfrute de todos los públicos. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias.